Por ejemplo, si yo hablo de los perros, ¿a usted le gusta que el perro está en la casa? Voy a parar. ¿A usted le gusta que el perro esté en la casa? ¿Le gusta que el perro duerma en la cama? De esas cosas. A mí sí. Pero para eso hay que tener en cuenta que el perro se tiene que portar bien, no tiene que ser mal, no tiene que morder a nadie. Entonces existe adiestrar a los perros. Vamos a ver cómo se adiestra un perro y después vamos a hablar un poco más de este tema que es tan lindo. ¿Cómo te va, Ramón? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me dijeron que querías manejar un perro, así que vamos a hacer algunas pruebas a ver qué pasa. Hola, soy Sebastián García, adiestrador de perros, ya hace 20 años, estamos en Tortuguita. El primer ejercicio que vas a hacer es de caminar junto con el perro. Vas a mirar hacia delante y vos vas a hacer que el perro vaya con vos. Ahí está, deshile junto y salí caminando, así se relaja. ¿Juntos? Juntos, bien. Con energía lo llevas caminando, muy bien. Bien, ahí está. El perro solo tiene que ir al lado tuyo, no te tiene que molestar al caminar. Ponerle límites y pautas en la primera parte es importante para que un cachorro tenga una buena formación básica siempre que esté manejado por adulto. Sentado. Muy bien, ahí está. Muy bien, perfecto, ahora le damos un premio. Si nosotros queremos que el perro te respete, no puede él venir de golpe y, pum, golpearte y sacarte la comida de la mano. Entonces le vas a decir que deje, primero. Deja. Que no te toque la comida. Muy bien esa conexión ahí. Todas las razas son adifrables, todos los perros, y casi te diría que se corrigen las cosas en todas las edades. Cuando vos tenés un perro que le querés enseñar de que con nosotros tiene que ser tranquilo, la mejor postura es esta. En estado natural los perros se echan de costado y se demuestran sumisos ante la gente. Esto es un perro feliz. Es un perro que está recibiendo afecto en un momento correcto. Bueno, ahí veíamos cómo adiestraban un perro, un gol en este caso. Pero no hace falta que el perro sea de raza para poder adiestrarlo. Todos los perros son adiestrables, como decía él, y a cualquier edad. Y está bueno que si a vos tocan los perros y si querés tener un perro, no vayas a comprar uno. Porque a mí me resulta un poco, a mí por lo menos, me resulta un poco fuerte la idea de ir a comprar. Porque estás comprando una vida. Mira, hay un montón de perros que están en la calle, que son muy inteligentes, que tienen mucho amor, que son cariñosos. Yo tengo un perro de la calle y son muy agradecidos porque los estás sacando de una situación fea, como es vivir en la calle, y llevarlo a una casa y darle cariño. Así que si estás pensando en tener un perro, no te quieras comprar un perro. Aparte te dejes un secreto, que es la verdad, verdad, verdad. Perros de raza hay un montón y son todos parecidos. Si vos tenés uno de la calle, sos el único que tiene ese perro. Entonces, tenés que encontrar el perro especial para vos. Entonces, por ejemplo, podés buscar en www.elcampitorefugio.com.ar o www.proyecto4patas.org. Y ahí vas a encontrar perros que están necesitando una casa. Y en serio, hacerme caso que los perros son súper cariñosos, son inteligentes, son agradecidos y sobre todo son únicos. Así que, pensá y buscate un perro de la calle si querés un perro y mandanos las fotos de tus perros de la calle o de tus perros. Pero si tenés un perro de la calle bien raro, mandanoslo que lo queremos ver.